200 metros, cuadrando My Funny Gold, ahora sí, listas, allá van las participantes, largada pareja, ahora retrasa un poquitico el ejemplar Mazars y queda en el último puesto por el centro de la cancha, Queen of Success va a tomar la punta, ataca Spring Frining, se coloca medio largo, ahora uno y medio, se escapa Queen of Success, mientras tanto en el tercer lugar se está ubicando por la parte interior Rimonela con My Funny Gold, en el quinto Miss de la League por la parte central de la cancha y también se está moviendo el ejemplar número 10, señorita Emiliana, seguidamente ubicada a 7 largos viene el ejemplar NBA, en los últimos puestos andan los ejemplares Latina Europea a 11 de la punta, 14 anda Mazars con la Balerino en los últimos puestos, abrieron en 23 segundos, 81 centésimas, 23.4, Queen of Success va cómodamente adelante, Queen of Success, mientras tanto insiste Spring Training la presiona en los 600 metros, tercera My Funny Gold a 6 largos, ataca para el cuarto puesto el ejemplar Rimonela y también intenta abrirse paso el ejemplar NBA cuando giran la última curva, Queen of Success adelante pero Spring Training ataca por el centro de la pista, 300 metros para el final, Queen of Success dura en la punta, ataca ahora también My Funny Gold por la parte central de la pista, en la mitad de la recta, Queen of Success está dominando, My Funny Gold remasa con fuerza contra la punta, Queen of Success adelante, My Funny Gold a 2 y medio, Queen of Success domina, My Funny Gold volando por fuera pero no alcanzará, ganó Queen of Success, segunda My Funny Gold. Tercera Spring Training, cuarta Latina Europea, quinta Miss Enali, después arriba la Balerino Mazars lejos, Spring Training penúltima, señorita Emiliana y fuera de carrera, Ribonela en el último puesto.